Bienvenidos a toda mi gente de youtube, hoy hablaremos de secretos de minecraft Simplemente vamos desde la primera versión, que es el año 2009 Todo comienza desde que, pues Steve, genera prácticamente una paranoia Se dice que es tan agonía, que tal vez Steve y todas sus rosas están por desaparecer Y solo queda él, únicamente queda él Por eso es que en cada versión, todo empieza desde cero, desde como si no hubiera nadie Y si, como si tuviese un simple sueño, una fantasía Como ven en esta versión, se puede ver la locura de Steve Al ver que ya no hay nadie, se imagina a otras personas Tal vez esto sucedió en alguna explosión O pudo, que tal vez por eso haya zombies, esqueletos que aún vivan En las versiones siguientes Simplemente todo esto, puede que esté en la cabeza de Steve y aún no se dé cuenta Estos pueden ser los mobs, jóvenes, esqueletos Zip, tal vez muertos vivientes O los creepers, que hayan multado, tal vez por una explosión nuclear, como ya lo había mencionado O Steve, como antes lo dije, está muriendo lentamente Solo y triste en algún lugar Al saber que no tiene familia Ni en ningún lugar en el cual estar Y sigue cada vez más, más y más su paranoia Quizás imaginemos un mundo seguro, un mundo único para él Como ven los mobs, lo que hacen es simplemente huir Correr como locos Simplemente huyendo Así como él quiere huir de su realidad O tal vez está en un coma O en un trance O será simplemente Que Steve Esté a punto de ir al cielo O esté en el paraíso O como varias historias lo dicen Esté Muerto Pero como siempre Estas son especulaciones Bastante extrañas Y poco a poco Van y van Simplemente vemos Que todo el mundo se va generando poco a poco Tal vez de final A inicio Va todo cambiando Por eso también se imagina aldeas O puede simplemente de que las aldeas Sean otro mundo O tal vez él esté en otro mundo Tal vez sea un viajero No lo sabremos También Porque hay cosas ocultas En Minecraft Puede que Hedorain También lo haya matado O simplemente Sea su hermano perdido ¿Por qué encontramos esto? Pues simplemente son secretos Que tal vez tú no sabías Tal vez el portal del End Todo Como ya lo había mencionado No está en su cabeza Tal vez él esté muerto Está en un lugar desconocido Otro planeta No lo sabemos Simplemente Es un misterio completo Pero poco a poco Las versiones se van volviendo Más y más Atractivas Como esta versión Que es del 2010 La verdad Fue bastante buena En aquel entonces Fue uno de los mejores juegos vendidos En toda la historia En lo que viene siendo Peces Y Computadores Que es lo mismo Incluyendo teléfonos Como ven Steve Cada vez se está volviendo más loco O como ya lo dije Está yendo al paraíso O tal vez esté en un infierno Por eso hay tantas Tantos mobs De lo que zombies Muertos Más y más muertos Aldeas en las cuales no está su especie Su especie Que pues la verdad es algo triste Imagínate Encontrarte en un lugar completamente solo Y desolado Tú Únicamente tú Y estás buscando Algo Pero no sabes qué No recuerdas en qué lugar estás Respondes en un lugar de nada Simplemente Steve Es un personaje misterioso Todo Todo está Para que lleguemos Y lleguemos A una conclusión Que es Imaginar Imagina qué es lo que pasó ¿Quién es Steve? No lo sabemos ¿Quién es él? Tal vez una simple persona Que sobrevivió a un ataque Por eso hay aldeas Por eso lo construye Pero ¿Quién lo vio a él? Es la primera Desde el 2012 Empiezan a incluir cosas Amaneceres Lluvia Y cada vez más cosas Que se van acercando a la realidad De una persona Que tal vez sufra Trastornos mentales O alguien Que simplemente fue Abandonar Por eso Buscando Ser el mejor Pero bueno Envenen una nueva Con las poblaciones O que se oye una voz Anteriormente Tal vez no me oigan bien Y ser algo Y ser algo Espero que te den Like al video Y suscríbanse Disfruten mucho Las siguientes Versiones de Minecraft Las cuales En el 2012 Eran bastante buenas El juego Sí ya tiene 11 años Tirando a los 12 De existencia Lo cual se me hace Algo Bastante bueno Todos los mitos De Herobrine Desde Que él es el único Sobreviviente De su raza Desde que está En otro planeta Desde que está muriendo No sabemos Cual sea la realidad Tal vez esto se encuentre Entre los discos 11 Y Pues prácticamente El disco roto Y el amarillo Prácticamente Generaríamos A una persona Que está huyendo De algo Tal vez no se sabe Quien sea Una gente dice Que es Herobrine ¿Creen que sea él? Nunca lo sabremos Simplemente Los creos de Minecraft Han dicho que Imaginemos Este juego en sí No tiene fronteras Puedo hacer lo que tú quieras Desde montar un caballo Y hacer una infinidad De cosas Incluyendo ya en el 2014 Que es cuando empieza a nevar Y todo Ya esto viene siendo Las versiones Java Que eran las De computadora Para mi parecer Siempre fueron las mejores Pero pues aún así Todo queda A tu punto de vista Como ya lo mencioné Estos mobs Son de los que digo Tal vez se infectaron De algo Un virus Como los tapas Naturalmente Nunca lo sabremos Tal vez sea una pandemia Un ataque zombie Alienígena No lo sé No lo sé Y no lo sabremos Hasta que El creador Que hizo este juego Nos diga Y simplemente ¿Por qué cuando morimos Despauneamos? Tal vez sea porque Como ya lo he dicho Simplemente Steve Este loco Imagine todo En su mente Es extraño Y ahora aquí Les dejo las versiones De 2009 Hasta 2020 No Disculpen 19 Espero que les haya gustado Mucho el video Disfruten Y muchas gracias Denle like Suscríbanse Aquí ya saben Estamos en Catman